Un llamado a toda la ciudadanía que no se dejen engañar por estos gestores que lo único que hacen es estafarlos. No, aquí lo que queremos es que toda la gente que tenga algún adeudo, que tenga algo que ver con la junta de agua, que vaya a los centros de atención, ahí se le va a revisar su expediente, su caso, lo queremos hacer caso por caso, y se le van a arreglar sus problemas ahí. Yo sí he mandado este mensaje a la ciudadanía, no es la primera vez que se presenta este tipo de problemas, mucha gente asustada o temerosa, y bueno, con las ganas de arreglar un adeudo que tienen, son capaces de juntarse con cualquiera que les haga una oferta atractiva, que no le tengan miedo a la junta, que se acerquen a ella, ya el personal de atención ciudadana, el personal de la dirección comercial, ya tienen un criterio para atenderlas, para ver de qué manera se les va a arreglar su asunto. Aquí no se trata de que lleguen y que paguen simplemente porque saben el recibo, no. Si hay un error, repito, si hay un error en nuestro recibo, producto del personal de la junta, ya sea por una mala facturación, ya sea por una mala medición, ya sea porque un medidor está descalibrado, que se acerquen nosotros.